Después de la sentencia del Tribunal Constitucional que tiene que ver con la legalidad de los hijos de extranjeros en el país, pero específicamente de los haitianos, estamos en la mira mundial como un país racista. Yo pienso que el término debemos estudiarlo introspectivamente y darnos cuenta qué elementos podríamos tener como ser humano individual y como sociedad en sentido general con este término. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Hay algo dentro de nosotros que podrían identificar de que el país en general es racista o solo un grupo de esas personas que no nos hace pensar que tendría que ser entonces el país en pleno, sino como en todas sociedades, personas, grupos étnicos, enquistados y con otra filosofía? Pero algunos aseveran que los medios de comunicación es un reflejo o son un reflejo de lo que pasa en la sociedad y que ahí se ve la discriminación. Veamos en una investigación de Tyron Dottel que nos va a hablar y ha investigado sobre el racismo en los medios de comunicación. ¿Existe o no existe? Esa es la pregunta. Tiene uno que demostrar un poco más que la mayoría para afianzarse y para que la gente y los productores acepten que tú eres una figura siendo una persona de color. Hemos escuchado el testimonio de Raymond Moreta, quien durante cinco años fue co-conductor del programa Iandra Full. ¿Sería este un caso aislado o realmente para las personas de color oscuro se les hace más difícil lograr el éxito en los medios de comunicación? El destacado sociólogo y antropólogo Carlos Andújar, autor del libro Meditaciones de Cultura, laberintos de la dominicanidad, entiende que sí. Yo creo que en los medios de comunicación, sobre todo donde se maneja la imagen, porque en los medios de comunicación es una cosa muy amplia, hay todavía cierta discriminación, es sutil a veces, otras veces más evidente, otras veces manipulada, en la selección de los que están. Veamos cuántas mujeres aparecen en los medios de comunicación negras. Hombres, ¿cuántos hay? No creo, por ejemplo, que una mujer que se decida dejarse su pelo crespo, que decida dejarse quizá ni siquiera maquillarse y presentarse como tal, con su piel oscura, pueda tener muchas posibilidades en la televisión dominicana. Otro punto que los expertos enjuician son las comedias que se presentan en algunos canales de televisión. Mantenerse vigilante. Para Chandray Esteves, coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos para Poblaciones Vulnerabilizadas. En muchas ocasiones, la imagen que presentan de las personas negras es insultante. Y siempre se presenta como personas feas, desdichadas, que están en la pobreza o que tienen limitaciones de conocimiento. Y con respecto a la publicidad local, el reconocido publicista Michael Fonseca entiende que, aunque se ha avanzado mucho en cuanto a la participación de personas con piel oscura, la aparición de estos todavía está sujeta a ciertas condiciones. Pero sí, definitivamente, me resulta más raro ver ese caso donde tú tienes a una persona negra como protagonista del comercial. A menos que sea un rol estereotipado. Esta es una realidad a la que el mundo editorial tampoco escapa, siendo la revista Pandora el medio que consecutivamente colocó una negra en su portada sin que tuviera una advertencia. Recuerdo en alguna ocasión que me dijeron, las negras en portada no venden. Y yo dije, pero, o sea, ¿cómo es eso? Pero parece que esta problemática no es solo nacional. Internacionalmente sucede con mucha frecuencia. Un ejemplo de esto son las modelos. Tuve el placer de entrevistar a Arlenis y le hacía una pregunta como que, de que ella entendía que tenía que cambiar. Y ella me hablaba de eso, como que todavía ella veía que había una preferencia por las blancas. Y en el mismo ámbito de las pasarelas y la belleza, en el recién finalizado concurso Miss Universo, celebrado en Rusia hace unas semanas, ocurrió un detalle muy peculiar que para muchos de los televidentes no pasó desapercibido. El año en que más negras representantes de países ha habido. O sea, para nosotros fue una sorpresa. Y de hecho creíamos o que iba a ganar una negra o que en el cuadro iban a haber por lo menos tres. Para sorpresa nuestra, pues solamente llegó la dominicana a estar entre las finalistas. Este es otro punto que los expertos ven como un síntoma de racismo, debido a que durante las más de las seis décadas de la historia del concurso de Miss Universo, solo cuatro negras han sido escogidas. Si nos fijamos detenidamente, todas las que han sido escogidas hasta esta fecha presentan características caucásicas en vez de las negroides. Es decir, nariz y boca pequeña, en vez de una nariz prominente y boca grande, que es lo que identifica a las personas de descendencia afro. Siempre se habla de que tiene que quedar una mujer negra dentro de la finalista para que no haya sospecha o que no haya comentarios de que hay discriminación. Los ejemplos de discriminación a las personas de color oscuro en nuestros medios de comunicación suele ir de lo más evidente hasta lo más sutil, pero discriminación al fin. ¿Cuál será la razón? Yo creo que esto también tiene que ver mucho con un tema de identidad, ¿no? De que nosotros tenemos un serio conflicto con la herencia afro, nuestra identidad, tanto física como cultural, y eso tiene su repercusión en los medios de comunicación. Por desgracia, tal parece que no habrá significativos cambios al respecto en nuestras siguientes generaciones. En un estudio realizado este año, como parte de una campaña para concientizar sobre racismo en nuestro país, se realizó un estudio con niños en el que se evidenció que los menores desarrollan los mismos prejuicios raciales que le transmite la sociedad. En dicho estudio, realizado por el programa de televisión dominicano con El Consumidor, participaron varios niños entre 4 y 13 años a quienes se les dieron a elegir entre un muñeco de color blanco y otro de color negro. ¿Cuál de los dos tú crees que cuando sea grande va a ser rico? La mayoría de los pequeños asociaron características negativas como la maldad, fealdad, pobreza y delincuencia con el color negro, a pesar de que muchos ni siquiera argumentaron el porqué de su preferencia. Las preguntas empleadas en este video revelaron que muchos niños prefieren el muñeco blanco debido a que el negro, de acuerdo a sus respuestas, generaba temor y desconfianza por su color. Ante una realidad tan dramática y poco esperanzadora, ¿qué debemos hacer como sociedad para ir cambiando estos patrones de conducta? Una muestra de lo antes expuesto es el caso de la comunicadora Soy la Luna, quien tras una larga carrera asegura nunca haber tenido problemas con su color. Tu color no te impedió nada ni que te dijeran nada porque yo nunca he oído un comentario. Lo que pasa es, Yadira, que yo siempre me he sentido muy orgullosa de mi color. Es evidente que como sociedad aún nos falta mucho camino por recorrer con respecto a la aceptación de nuestras raíces africanas, de entender que el color de la piel de una persona es algo accidental y que no determina su capacidad para emprender altos vuelos. Por eso, tanto el Estado como cada uno de los que conformamos la sociedad debemos ir haciendo la diferencia, con un actuar alejado de los prejuicios que afectan a las personas negras, y sobre todo, entender que los dominicanos no solo tenemos el negro detrás de la oreja, muchos lo tenemos en todo el cuerpo. Gracias por ver el video.